Ya no soporto esta vida, ya no soporto, no, no soporto. Los abuso de discriminación a las mujeres pasan en todas las clases sociales. En esta casa el único que se merece lo que se come soy yo. ¿Qué te pasó, Guadalupe? ¿Qué te pasó? Mi esposo me pegó. Que las viejas deben estar en su lugar, en la cocina. Salva tu vida, salva la vida de tu hijo, sal de esa casa. ¿No hay práctica ahorita? Chavas, chavas, ¿por qué se ponen así cuando les digo lo de hacer una práctica? Ay, Nora, es que no es por nada, pero ya las anteriores experiencias que hemos tenido contigo han sido bastante amargas. ¿Por qué lo dices, Kenia? ¿No te acuerdas la vez que nos llevaste a la marcha feminista del movimiento este que diriges en pro de los derechos de la mujer? ¿Que para recopilar testimonios a las violaciones de los derechos de las mujeres? Sí, 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 lo recuerdo. ¿Por? Bueno, pues ahí casi nos morimos de cansancio y de sed. O sea, los granaderos casi se nos vienen encima, Nora. Y luego todas esas amenazas que recibiste de muerte por teléfono. De esta gente que está en contra de este movimiento. Esas amenazas me tienen sin cuidado. Voy a seguir con mi movimiento hasta que todas las mujeres de este país se den cuenta de lo que valen. ¡Silencio! Esta práctica no tiene nada que ver con marchas. Déjenme explicarles. Como ustedes saben, además de ser penalista, dirigente de un movimiento feminista, soy maestra en derecho penal aquí en su universidad y en otra, la Universidad del Estado de México. En esa otra universidad... Cosa que yo nunca he entendido, ¿eh? ¿Cómo es posible que una persona tan importante como tú esté dando clases en una escuela de gobierno? Pues que aquí no te pagan bien, ¿o qué? Me pagan lo justo. Pero si yo doy clases en la otra escuela, es porque hay que ayudar a los que menos tienen, a los que quieren salir adelante. Bueno, en fin, a lo que voy. Antes de que termine su carrera, me gustaría que hicieran una práctica relacionada con el Día Internacional de la Mujer que se festeja cada 8 de marzo. O sea, Nora, es que no te ofendas, pero una práctica a estas alturas de la carrera. Estamos más preocupadas por graduarnos. Es mucho, ¿no? A ver, Genia, tú estudias Derecho. Y dime una cosa, ¿sabes el porqué del Día Internacional de la Mujer? ¿Conoces tus derechos como mujer? Pues sí, creo que sí. ¿Crees? No, no, Genia, no basta con creer. Hay que saber. Chavas, la cosa es esta. Mi práctica consiste en que varias de ustedes se reúnan con alumnos de la otra universidad donde doy clases y que al final hagan una exposición sobre ese día tan importante. ¿Qué les parece la idea? Completamente loca. ¡Vamos, al menos una! Nora, es que, o sea, bueno, fíjate, no es mala onda, pero ubica, ¿cómo nos vamos a juntar con esos naquitos? Genia, dime por qué estudias esta carrera. Bueno, me imagino. Seguro porque se gana mucho dinero tramitando divorcios y te ves muy linda en traje sastre. No, yo lo hago porque creo que tengo vocación. Por ese comentario que acabas de hacer y por tu pésimo promedio, creo que no tienes ninguna vocación. Claro que sí tengo vocación. Entonces, ya que ninguna de tus compañeras aceptó tomar la práctica, hazlo tú. Así me demuestras que tienes vocación para esto y subes tu promedio, porque en mi materia vas mal, ¿eh? Incluso me atrevería a decirte que para este momento estás reprobada. ¿Reprobada? No, no, no. No me puedes reprobar. O sea, si repruebo una materia, pues no me puedo graduar, o sea... Entonces... Ya está bien, acepto la dichosa práctica. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Era de esperarse que fuera la única en querer participar. Amparo como siempre. Por algo es mi mejor alumna, la más participativa. ¿Segura que quieres hacer esta práctica? Sí, profesora, claro. Yo quiero ser una gran abogada como usted, así que yo hago lo que usted proponga. ¿No te interesa saber si voy a dar puntos extras por esto? No, a mí lo que me interesa es el Día Internacional de la Mujer, eso es todo. Me agrada tu desinterés, aunque sí te voy a dar puntos extras, Amparo. Lo siento, lo siento. Es muy tarde. ¿Quién y ella se tardó demasiado en venir? A lo mejor viene de muy lejos, no más lejos de donde tú vienes. Ay, ¿tiene usted tantos reconocimientos? Algún día yo quisiera tener tantos reconocimientos como usted, maestra. Amparo, para mí la satisfacción más grande que me ha dado mi carrera no son los títulos ni los doctorados que tengo, ni el dinero que gano. Es el poder ayudar a tantas mujeres que han sufrido maltrato, marginación, abuso, a las que les han pisoteado sus derechos. La admiro tanto, profesora. Gracias. Oiga, ¿y esas cosas que han salido en las noticias, eso de que usted ha recibido amenazas de muerte, son ciertas? ¿En serio? Me parece una aberración que la amenacen de muerte solo por defender los derechos de las mujeres. Hay muchas personas que no les interesa que las mujeres piensen, se quejen, hablen, rompan el silencio. Ven eso como un peligro para sus intereses. Pero así se me vaya la vida en ello, voy a luchar para que en este país sea parejo para todos. Ay, ¿qué pasa con esta Kenia? Kenia. ¿Pasa? Ay, es que qué horror, el tráfico de esta ciudad cada día está peor, ¿eh? Ya llegué, eso es lo importante. Kenia, te presento a Amparo, Amparo, te presento a Kenia. Mucho gusto. ¿Cómo estás, Amparo? Ustedes dos van a ser equipo para realizar esta práctica que les voy a encomendar. Aquí vienen todos los puntos que quiero que investiguen y desarrollen. La fecha límite para su entrega son dos meses. Espero que se pongan a trabajar pronto. De hecho, hoy mismo. Si necesitan cualquier ayuda, libros, instrucciones, no duden en contactarme. Chicas, les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, Nora. Yo quiero una ensalada César con queso de cabra y una limonada. Con agua mineral, porfa. ¿Tú qué vas a querer? Yo quiero nada más un cappuccino, por favor. ¿Solo eso? Sí. Gracias. Ándale, yo te invito. Hoy yo te invito, mañana tú me invitas a mí. No, está bien, eso es todo lo que quiero por él. Gracias. Bueno, ¿quieres que empecemos? Ay, no. ¿Por qué tanta prisa? Mejor vamos a platicar. Cuéntame, ¿tú dónde vives? Pues yo vivo cerca de Ciudad Mesa. Ah, sí he escuchado de ese lugar. Me han dicho que es un poco peligroso, hay gente violenta, ¿no? No, yo no diría que la gente es violenta, es más bien brava, pero no es gente mala. Bueno, si tú lo dices. Yo vivo en Polanco, ahí por donde está el museo, el zoológico. Ay, mi mamá solía llevarme ese zoológico cuando yo estaba chiquita. Ahora llevamos a mis hermanitos ahí. Ay, ¿tienes hermanitos? Ajá, tengo dos. Mi mamá y ya nos hacemos cargo de ellos. Ah, tu mamá y tú. Ajá. ¿Y tu papá? Mi papá se murió, hace como seis años. Él era albañil y estaba trabajando en una obra y el arquitecto de la obra empezó a... a comprar materiales de mala calidad. Entonces, un día, se cayó una losa encima de él y se murió. Ay, lo siento mucho. Oye, ¿y por qué no demandaron al arquitecto? Porque era muy difícil. Había pruebas y había testigos, había gente que quería testificar, pero no había dinero para contratar a un abogado. Eso fue hace como siete años, más o menos. Por eso decidí ser abogada. Bueno, hiciste bien, también se gana muy buen dinero. Mi papá es abogado y no sabes, gana lo que quiera. O sea, ¿qué te haces esto por dinero? Pues la verdad, en gran parte sí. Es mi pasaporte a la libertad absoluta. Yo hago esto porque quiero ayudar a la gente que realmente lo necesita. Eres como la maestra Nora, nada más que inversión joven. Brin Conciera, por ser igual que la maestra Nora. ¿Quieres que ahora sí empecemos? Ay, bueno, ya, cita, no necesitas. Bueno, el primer punto es investigar a fondo los orígenes del Día Internacional de la Mujer. Entonces, desde que la maestra Nora nos dio la información, me fui a un café internet a bajar toda la información que pudiera con respecto a esto. Ay, qué aplicada. Mira, te lo voy a leer. El Día Internacional de la Mujer fue propuesto en 1910 por la alemana Clara Zetkin, integrante del Sindicato Internacional de Obreras de la Confección durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. La fecha se eligió para honrar la memoria y el testimonio de la lucha de un grupo de mujeres que con gran interés ocuparon en 1857 la fábrica textil donde trabajaban en la ciudad de Nueva York para exigir igualdad de salarios y una jornada de 10 horas de trabajo. La respuesta de los dueños a esta reclamación fue provocar el fuego en la planta ocupada en donde murieron las 129 mujeres obleras. Ay, qué mala onda. Ay, no, espérame, espérame. Espérame dos segundos, ¿eh? ¿Bueno? Charly. Ay, yo súper bien, ¿y tú? Ay, sí tengo muchísimas ganas de ir al cine. ¿Cómo en media? ¿Te late? Órale, ahí nos vemos. Sale, yo te mando otro. Bye. Me vas a matar, pero me tengo que ir. Porque este es un chavo por el que muero desde hace meses. No sabes, me encanta. No puedo dejar de ver. Pero la práctica. Ay, ya, no importa. Ya tenemos lo de los orígenes, los antecedentes, todo eso. Yo estoy de acuerdo en todo. Mejor vamos a ver el siguiente punto de lo que nos dio Nora. ¿Qué es? Que observáramos en nuestro entorno social a ver si encontrábamos algún tipo de violencia, de abuso, de discriminación, cualquier cosa que se relacionara. Ay, pues ahí está, perfecto. Eso tú lo haces en tu casa, yo lo hago en la mía. Y mira, te voy a dar mis datos. Te los apunto acá. Y ya estuvo. Nos hablamos por teléfono. Pero no me dejes de marcar, ¿eh? Y así te hacemos, ¿va? Yo tengo muchísima fuerza, por favor. ¿Te ayudas, mi plomo? Sí, gracias. Ay, mi computadora. Ay, ¿sabes qué? Casi la toma que pedí. Perdón. Luego nos vemos. Ay, que tú, maestra, te andas juntando con esas chamacas fresas. ¿Qué niña no es fresa, mamá? Lo que pasa es que es una niña bien. Si vieras el carrazo que trae, la ropa se ve que la compra en muy buenos lugares también. Bueno, con el paso del tiempo, pues tú también te vas a hacer de tus cositas, de tu ropa, de tu carro. Ándele, cómase su sopita, ya no hable tanto que se... Ay, no, 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 de verano. Ándele, cómase la para que se le quite la tristeza. Ay, mija. Las dos sabemos lo que tengo. La depresión no se cura con la sopa. Por estar deprimida se me bajan las defensas. Y me enfermo de gripa cada rato. He estado tratando de buscar trabajo y... Y en todos lados me dicen que como soy vieja, que si fuera hombre, pues seguro encontraba. Mamá, debería buscar un psiquiatra. ¿Y con qué dinero quieres que pague uno? No, yo sé lo que tengo. Un día me voy a morir de esta tristeza. Por eso te encargo mucho a tus hermanos. Cuídalos, cuídalos mucho. Sé que la carga que te dejo es pesada. Pero pues tú eres su hermana y los tienes que cuidar. Y los voy a cuidar, mamá. Pero cuando usted falte. Y para eso hace falta mucho, mucho tiempo. Tengo que levantarme. Hija, hombre, ¿a dónde va? ¿A dónde va? A lavar la ropa que me trajeron en la mañana. No, no. Yo la voy a lavar. Usted no se levante, quédese a descansar y copase su sopa, por favor. Tú tienes que estudiar, mi hija. No se preocupe, mamá. Tengo una tarea bien fácil. Tengo que observar. Y para eso, pues, qué mejor lugar que afuera. Tómese su sopa, por favor. Hola, papi. ¿Dónde estabas, eh? Ay, lo que pasa es que la profesora está loca de derecho penal. Nos dejó hacer un trabajo especial, entonces... A ver, por favor. Tú no eres de trabajos especiales. Ser la mazmorra de tu generación. Armando, no le hables así a la niña, por favor. Yo le hablo a mi hija y a ti como se me pegue la gana. Por algo las mantengo, ¿no? Bueno, mira, papá, tú nos mantienes porque quieres, ¿eh? Mi mamá tiene una carrera, nada más que tú no la dejas trabajar. Licenciada en turismo y gastronomía. Pero esa es mi carrera, ¿eh? Ya, mira, mejor sí te recomerá, Ándale. No tengo hambre, ya coma. Dije que te sientes. ¿Y cómo va todo en la universidad, hijita? Ya en algunos veces te agarraduras, ¿verdad? Sí, mami. Pues, ¿cómo va ahí todo? Para tu hija mal y para mí peor. Digo, como siempre, va a salir con malas calificaciones y yo voy a tener que ir a poner mi cara con el director para interceder por ella, ¿verdad? Como esta vez no es para promoverla de semestre, sino para que se gradúe, pues, me imagino que mi donación va a tener que ser más fuerte, ¿verdad, hija? Mira, papá, yo te juro que cuando me gradúe y esté ejerciendo mi carrera, te voy a pagar hasta el último centavo de lo que has gastado en mí, ¿eh? No, yo no gasté, no me invertí. Mira, tu cantaleta de retribuirme no es un favor que me estás haciendo, ¿sí? Esa es una obligación que tienes. Mira, no te preocupes, yo lo veo como una inversión perdida, echada a perder, hombre. Seguro cuando termines de casas o sigues viviendo aquí a mis expensas porque... porque tú estás acostumbrada a ser un parásito, hija. No, no, por favor, no le hables así. Mira, aquí las únicas que se van a callar son ustedes, así que por favor se levantan y me dejan comer a solas. En esta casa el único que se merece lo que se come soy yo. Véngase por ahí. Gracias, papá. ¿No escuchaste el escándalo que traía anoche la del 2? No, no, estaba estudiando, ¿qué pasó? Ay, no sabes, su marido la golpeó bien y bonito. Yo pensaba que la iba a matar, siempre le pega, pero nunca como anoche. Ay, y solo porque le pidió un poco más de gasto. Yo creí que la mataba. ¿Y usted por qué no hizo nada? Sí, fui a ver y vi cómo ese hombre le pegaba. Pobre mujer. Ay, pero vino mi marido por mí y me dijo que por chismosa y a mí también me dio. ¿Pero cómo se deja? ¡Qué barbaridad! Ay, pues, ¿dejarnos de qué? Pues, que le peguen, eso no está bien. Ay, pues, son nuestros maridos. ¿Y eso qué? Ellos siempre tienen la razón. Ay, tú ahorita no entiendes de eso, chamaca. Ay, pero cuando te cases, ya verás, a las mujeres nos tocó sufrir. Claro que no. Nada y más si somos pobres. Pues, con esa mentalidad, por eso les pasa eso. Estoy harta de que mi papá nos hable y nos grite así todo el tiempo, mamá. Ya no puedo más. Es el carácter de tu papá, mi reina. Es que desde que yo me acuerdo, siempre ha sido así de grosero con nosotras. Todo el tiempo nos está echando en cara que si nos mantiene, que si gastamos mucho. Mamá, ya no entiendo. Si le molesta tanto, ¿por qué no te deja trabajar? ¿Por qué no me deja a mí pagar mi universidad? Ya veré cómo le hago. Mamá, ¿por qué no ejerces tu carrera? ¿Por qué no te buscas un trabajo? ¿Te consta que siempre que le digo que tengo una entrevista de trabajo, dice que no? De ello, ¿tú has visto cuando él me ha amenazado con tomar medidas drásticas si se me ocurre trabajar de nuevo? ¿Por qué no te divorcias de él, mami? Porque yo no voy a poder dejar de ser su hija. Pero es que tú sí puedes dejar de ser su esposa, mamá. No puedes ser. No digas esas cosas, hija. Un divorcio es equivalente a un fracaso. Y yo no quiero que tengas ese mal ejemplo de tu mamá. Vamos a dormir, ¿no? Porque ya es tarde y tú mañana tienes que ir a la universidad. Terminas, joven. Guau, qué bonita está tu casa. Ay, no es mi casa, es de mi papá. Pero gracias. Vente, vamos a sentarnos. Ay, ve mi mami, nos hizo bocadillos. Es una linda. Ay, qué linda tu mamá, no se hubiera molestado. No, sí no es molestia. Oye, Amparo, en serio mil gracias por venir a mi casa, ¿eh? O sea, sí pensé en ir a la tuya y así, ¿no? Pero, o sea, pues francamente me da miedo ir a esos lugares. Yo no me conozco por ahí. No te preocupes. Lo importante es que hagamos el trabajo juntas. No importa en dónde. Oye, por cierto, ¿hiciste lo que la maestra Nora nos pidió? Eso de observar en nuestro entorno social para ver si había algún tipo de violencia, discriminación, abuso. Es que, pues ya sabes, con la graduación encima, pues no, está un poco complicado. Bueno, yo sí. En donde yo vivo descubrí casos de machismo y de muchas mujeres que están sufriendo de violencia intrafamiliar. Ay, qué grueso. Sí. Es una estupidez lo que estás diciendo, Adriana. Eso es una verdadera estupidez. Es que se me hacen excesivos los gastos que se están cobrando por ese banquete. Si algo se es de gastronomía. Amir, tú no sabes nada. Y si yo me quiero gastar mi dinero en un banquete para mis socios, ¿qué? Es muy mi problema, ¿no? A ver, ¿quién trabaja en esta casa? ¿Quién se parte el lomo todos los días? Yo, ¿no es cierto? Entonces. Vaya, papá. Hasta que te diste cuenta que hay visitas. ¿Quién es? Ella es Amparo. Es alumna de la maestra Nora en la Universidad del Estado de México. Lo que pasa es que nos reunió para hacer una práctica junto. Ah, la vieja loca esa. Sí, sí, está atado a toda costa que la saquen de la universidad, pero con su currículum el director dice que le da prestigio a la escuela. Vieja, feminista. Pero ya parecerá un valiente que la ponga en su lugar y que le haga entender que las viejas deben estar en su lugar, en la cocina. Bueno, no voy. Yo tengo una cita que sí es importante. Mucho gusto, Lina. Mucho gusto, señora. Perdona, mi marido, es que... No, no se preocupe. ...tienes tantas cosas últimamente. No se preocupe. Bueno, voy a ver mis platitas. Sí. Cualquier cosa, me avisas. Sí, mami. Disculpa, mi familia. Así son. Bueno, ¿en qué estábamos? En que si habíamos detectado alguna clase de violencia o abuso en nuestro entorno social. Y me vas a disculpar, Kenia, pero... por lo que yo acabo de ver sí hay aquí en tu casa. ¿De qué hablas? Pues de eso. Libertad, igualdad, fraternidad. Eso es lo que se busca con conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿Te acuerdas? Tiene que quedar muy claro que las... que las mujeres tenemos derechos. Que no merecemos ser maltratadas y mucho menos discriminadas y violentadas en ningún aspecto. Ni físicamente, ni psicológicamente. Tienes razón. Oye, Amparo, ¿por qué no mejor a partir de mañana vamos a hacer la práctica a tu casa? Me parece muy bien. Por mí... Está bien. Sí, es que yo creo que vamos a estar más a gusto. Ok. Bueno, empezamos, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, empezamos. Bueno. Hija, ya es de madrugada. Sí, mamá. Pero es que estoy muy dedicada con el trabajo que nos dejó la profesora Nora. Fíjate que uno de los derechos de la mujer dice así. ¿Te lo leo? La condición femenina no debe ser pretexto para negar a la mujer trabajos dignos ni para darle un trato discriminatorio en materia laboral. ¿Eh? Ay, hijita, cuando empiezas a hablarme de esa forma no te entiendo nada. A ver, ¿qué me quisiste decir? Lo que quiere decir es que hay cosas que no se valen. Por ejemplo, si tú vas a buscar trabajo, no te pueden negar ese trabajo por el simple hecho de que seas mujer, mamá. Así que estuve pensando que un día de estos me voy a dar una vuelta en ese lugar en donde te negaron el trabajo y a decirle sus cosas. Ay, no, 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 mi hija, no te busques problemas, déjalo así. No, mamá, es que si pensamos así por eso nos va mal. He estado trabajando en esto del Día Internacional de la Mujer y... ¿Sabes? He estado pensando que las mujeres no tenemos que ser vistas como las débiles, como... 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 ay, como las menos fuertes, sino todo lo contrario. Valemos mucho, mamá. Gracias. Oye, ¿ya viste cuánto hemos avanzado? Bastante, diría yo. Ay, Amparo, no sabes, me siento tan a gusto viniendo a tu casa. Es que en la mía los gritos y los regaños están a la orden del día. Estoy harta de eso. ¿Tus papás se gritan todo el tiempo? No, mi papá es el que le grita a mi mamá todo el tiempo. Ella nada más se queda ahí callada ni dice nada. Y yo que pensaba que esas cosas solo pasaban entre la gente humilde. No. Los abusos, la discriminación a las mujeres pasan en todas las clases sociales. Mi mamá tiene una carrera, ¿sabías? Era muy importante en su campo, pero pues desde que se casó con mi papá lo dejó todo. Y no lo ha intentado de nuevo, ¿sí? Varias veces durante varios años, pero mi papá no la deja. Siempre le hablan de cadenas hoteleras muy importantes y firmas, pero pues bueno, mi papá siempre le dice que es una inútil, que es una simple ama de casa, que no sirve para nada. Eso es un abuso enorme. Sí, yo lo sé. Mi mamá también lo sabe, pero con eso es que hay que guardar las apariencias. ¡Ay, buenas, señorita! ¡Ay, señora, buenas! Bien, gracias. ¡Ay, voy poco a poco! Fui por unos trapos más para lavar. ¡Ay, señora! Ahorita que entraba había mis hijos que están presumiendo su carro. Está bien bonito. ¡Ay, señora! Pues que como ya vengo tan seguido, pues ya hasta suyo lo han de sentir, ¿no? La verdad tengo que confesarles que al principio pues me daba mucho miedo dejarlo ahí en la calle, pero ya me di cuenta que aquí la gente es muy respetuosa. Acá, como en todos lados, hay gente buena, hay gente mala, ¿verdad? Hoy también se queda a comer, ¿verdad? No. ¿Pero por qué si siempre te quedas a comer en la casa? Pues sí, pero tu mamá siempre nos guisa muy rico y pues... ¿Y entonces? Hoy hablé con mi mamá en la mañana y para agradecerle todas las atenciones que han tenido conmigo y bueno, claro, para conocerlas, hoy vamos a comer en mi casa. Usted, Amparo y sus hijos. ¿En su casa? ¿En serio? Claro que sí, lo digo muy en serio, señora. Hombre, eso no es necesario. Por favor, hoy comemos en mi casa y no se discute más. pues bueno. Miren, preparé para ustedes una comida deliciosa y cuando digo que yo la preparé es que yo la hice con mis propias manos, plato por plato. Ay, señora, pero qué rico está esto. Por favor, ¿usted cree? ¿Le gustó? Sí, yo no había probado algo tan rico. ¿Y no se le ha ocurrido poner su propio restaurante? ¿Ves, mami? Todo el mundo te dice lo mismo, ya deberías de hacerlo. Amor. Nena, vamos a comer. Sí, tranquilamente. Por favor, píste. Está riquísimo, de verdad. ¡Ven! Adriana, vine a comer, así es que dile a la muchacha que me sirva rápido. No sabía que íbamos a tener invitados. Armando, no pensaba que vendrías a comer. pero como dijiste que hoy ibas a estar todo el día hasta la noche en el despacho, pues yo... Claro, y como te dije, eso se te hizo fácil traer gente a la casa para comer a mis expensas. ¿Quiénes son ellos? Papá, ella es Amparo, es mi amiga. ¿Ya la conocías? Ella es su madre y ellos son sus hermanitos. Mucho gusto, señor María López, para servirle. Bueno, en serio que ustedes dos no entienden. ¿Qué les pasa? Parece que todo lo que les he enseñado ha sido en vano sentarse a la mesa con gente que no son de nuestra clase. Armando, por favor. Mami, yo creo que ya nos vamos. No, no, véngase. No, no, ustedes son mis invitados. No, no se van. No te preocupes, no te preocupes, creo que es mejor que mi familia nos vaya. Gracias, señorita. Nos vemos. Nos vemos. Y muchísimas gracias, señora. Muchísimas gracias por sus atenciones. Gracias. Te odio, papá. Te odio. Kenia. ¡Kenia! Pásele. Amparo. Kenia, ¿qué haces aquí? Es que vine a pedirte una disculpa por la manera en la que mi papá las trata. Pero si tú no hiciste nada malo, ¿fue él el que nos habló así? Pues sí, pero es que yo me siento muy mal. No, no sé. ¿Por qué no vamos a tomar algo? Yo te invito. No puedo. ¿Estás enojada conmigo? No. No, de veras no estoy enojada contigo. Pero no puedo. ¿Por qué? Tengo que ayudarle a mi mamá a lavar toda esta ropa. A veces quisiera ya terminar la carrera, graduarme y empezar a ganar dinero. ¿Qué cosas tiene la vida? Pues sí. Es cierto eso de que todos tenemos problemas. Tú económicos y pues yo. ¿Tú qué? Pues ahora que lo pienso también tengo problemas económicos. Mi papá todo el tiempo nos está echando en cara que él es el del dinero y nos trata peor que arrimadas. Tú quieres dinero para unir a tu familia y yo para huir de ella. Amparo. Amparo. ¿Qué te pasó, Guadalupe? ¿Qué te pasó? Mi esposo me pegó. Ya no soporto esta vida. Ya no soporto. No, mamá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Es que es muy celoso y un tipo voltó a ver por equivocación porque yo no di motivo, de verdad que no. a veras llegamos a la casa y me agarro a golpes y me dio de patadas en el estómago. Ya no soporto más. No puedo más. Cálmate. Cálmate. Mira, nosotras somos estudiantes de derecho y a lo mejor nosotras te podemos ayudar. ¿Cómo? Amparo, todavía no nos hemos graduado. Con estudiantes de derecho podemos hacerlo. Además, tenemos a alguien que nos pueda asesorar al respecto. Díganle a esa mujer que venga a verme, que con gusto la voy a ayudar. Lo que pasa, Honor, es que nosotras queremos ayudarles a mujer. Queremos ser las abogadas de Guadalupe. Este sería el penúltimo punto para terminar la práctica y queremos hacerlo. Me encanta escuchar eso. Lo dirás. ¿Cómo que quieren que me vaya a un refugio? Lo tienes que hacer. Nos lo recomendó una persona que sabe de esto. Tu marido es muy violento y si se entera de que le vamos a dar la demanda del divorcio, pues, le puede dar una crisis e incluso puede intentar matarte. Yo una vez le dije que me iba a ir de la casa, pero me dijo que si me atrevía, él iba a hacer que me metieran a la cárcel por abandono de hogar y eso no puede ser. Hay muchas instancias legales a las que podemos recurrir en caso de que él se le ocurra interponer una demanda por eso. tú no te preocupes. Salva tu vida. Salva la vida de tu hijo. Sal de esa casa. Pues, después de llevar a Guadalupe al refugio fuimos a ver a su marido y efectivamente respondió de una manera muy violenta. Dijo que no sabíamos en lo que nos metíamos y que si volvía a ver a Guadalupe la iba a matar. La verdad es que yo temo mucho por la vida de Amparo y de su familia, Nora. Ese hombre está loco, las fue a amenazar. Si ese tipo se atreve a ponerles una mano encima, se las verá directamente conmigo. Bueno, ¿y entonces qué hacemos, Nora? Bueno, tienen que llevar todo esto hasta sus últimas consecuencias. Sé que es un momento complicado, que están por graduarse, pero bueno, no hay marcha atrás. Yo por unos días voy a estar dedicada a alguna gira que tengo con el movimiento. Mientras tanto, ustedes prepárense. La vida de esa mujer y sus carreras están en sus manos. Mamá, ¿qué pasó? Vino el vecino del dos a buscarte. que ahora como no está su esposa iba a hacerte a ti lo que le hacía ella. Señora, no le escuché nada, ¿verdad? ¿Están bien? No, nada más fue el susto. No fue algunas cosas. Yo también tenía este problema, mamá. No, hijita. Tú por convicción ayudaste a esa muchacha. no te arrepientas. Yo siempre te he enseñado a llevar todas las últimas consecuencias. No me gustaría tener dinero para sacarte de aquí a ti y a mis hermanos. ¿Con qué ojo, chiquita? Pues a lo mejor no hay dinero, pero sí existen leyes necesarias para meter a ese hombre. señor juez, tenemos suficientes testimonios de personas que han sido testigos de la violencia que este sujeto ha ejercido sobre nuestra representada. Eso es mentira, que me digan el nombre de los testigos, que los presenten. Desgraciadamente, los testigos no han venido a testificar porque tienen miedo, pero tenemos suficientes exámenes médicos que corroboran las lesiones que esta mujer ha sufrido a causa de este hombre. Esa no es una prueba terminante. Tenemos también exámenes médicos practicados al menor en donde evidencia de traumatismo a causa de golpes. Aquí están las pruebas junto con el fallo del médico legista de este mismo juzgado, señor juez. Y a diferencia de otras mujeres que con miedo no lo hacen, esta señora ha entregado toda su esperanza, toda su fe, su confianza en las leyes y en la justicia de este país. Señor juez, demuéstrenle, por favor, que no se equivocan. Abogada, permítame, por favor. Estas de abogada son estudiantes. Tenemos una representante y de acuerdo con la ley podemos litigar aún siendo estudiantes de derecho. Así que lo que dice este hombre no tiene fundamentos, señor juez. Señorita, por favor. No siento, señor juez. Bien, es hora de darme fallo. El hecho de no tener testigos me hace pensar en darle al señor la custodia de su hijo y aplicar una pena a su esposa por abandono de hogar. Eso no puede ser, no puede ser. Ustedes me dijeron que esto no iba a suceder. No puede ser. Él me lo asistió. Sí, si hay un atestigo. Yo he visto como ese señor golpeaba a su mujer muchas veces. Ganaron el caso, muchachas. Estoy muy orgullosa de ustedes. ya, señora, pero es que si no hubiera habido testigos nada hubiera pasado y eso no está bien. Por eso es necesario crear entre las mujeres conciencia de la cultura de la denuncia. Sí. Por eso hago lo que hago. Aunque si me permiten decirlo, sin las pruebas, sin los recursos de ley que presentaron, esa mujer hubiera perdido su libertad y hasta a su hijo. Y ahora ese hombre va a pasar muchos años en la cárcel por haber golpeado a su mujer. Lo que me parece maravilloso es que la mujer que llegó a testificar también les pidió a ustedes ayuda en su caso. Pues ella también ya está harta de sufrir violencia intrafamiliar. Y por supuesto que la vamos a ayudar. Pero nada más falta el último punto del trabajo que nos pidió. Exponer en los dos planteles y así demostrar que las cosas se pueden cambiar. En la antigua Grecia, Lysís Trata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra. En la revolución francesa, las parisienses que pedían libertad, igualdad y fraternidad marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino. La idea de un día internacional de la mujer surgió a finales del siglo XIX que fue en el mundo industrializado un periodo de expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales. Como ven, chicas, hay muchas mujeres importantes, grandes, que nos han dejado esto. Tenemos que luchar por los derechos de las mujeres. Tenemos que hacer que se escuche nuestra voz. No es posible que nos sigan maltratando de esa manera. Esto pasa en todas las clases sociales. No crean que porque están aquí están salvadas. Tenemos que luchar por esto. No podemos seguir permitiendo que maltraten a las mujeres, que nos maltraten a nosotras. No lo podemos permitir. Tenemos que hacer que se escuche nuestra voz. Tenemos que luchar. Bueno, pues, después de que les contamos un poco de los acontecimientos, de por qué surgió el Día Internacional de la Mujer, pues, tenemos una invitada. Ella es una mujer muy valiente y... Guadalupe, por favor, puedes pasar. Tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Ella es Guadalupe. Ella sufría violencia doméstica. por favor, vamos a escucharla. Buenos días. ¿Dónde estabas? Tenía cosas importantes que hacer. No, no hay nada más importante en este mundo que el hombre que te mantiene. ¿Me escuchaste? Te equivocas, sí lo hay. Armando, me quiero divorciar de ti. Estás loca. Imposible. Eso no va a pasar nunca. ¿Escuchas? Nunca. Si no quieres hacerlo de común acuerdo, voy a tener que presentar la demanda de divorcio. ¿Y argumentando qué? Maltrato psicológico, entre algunas otras cosas. Dudo mucho que consigas ganar la demanda. pues voy a tener la mejor abogada del país de mi lado. Kenia, tu hija. Por favor, si yo no doy un solo peso, esa consentida no se gradúa nunca. Ya veremos. Nuestras hijas por fin se graduaron. Y su papá pensó que Kenia no iba a lograrlo, pero gracias a todo el esfuerzo que hizo durante el caso práctico que le dio la profesora Nora, lo logró. Ella solita, sin que nadie le ayudara. Se graduó por sus propios méritos, porque mejoró en la escuela y porque luego consiguió ella solita que tu marido te diera el divorcio. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Mi hija logró ganarle la demanda de divorcio a su propio padre. Y tú no te quedas atrás. Ayudaste a Kenia con los gastos de la escuela, con dinero de tu trabajo. Gracias a Dios conseguí un buen empleo. incluso antes de que Armando me diera el divorcio. Él me hacía sentir inútil, tonta, una mantenida, pero me di cuenta de que no lo era. Ay, Dios mío, yo llegué a creer todo lo que él me decía. Pero abrí los ojos, ¿eh? Me da gusto por ti. Fíjate que estaba pensando lo que me dijiste un día en eso de poner un negocio de comida y lo voy a hacer, pero necesito tu ayuda. ¡Ay, yo encantada! Bueno, pues, entonces salud. Salud, salud, salud. ¿Quién iba a decir que un trabajo y un experimento nos iba a unir tanto? Eso sí, ¿eh? Pero eso sí nos falta también una cosa. Tenemos que poner un despacho de abogadas juntas. ¿Cómo ves? Pues yo encantada. Salud, gracias a todos. Salud, salud. Salud por nuestro nuevo negocio. Por nuestro futuro. Adelante. ¿Puedo? Pásale, Amparo. ¿Cómo estás? Imagínate. Hoy es el segundo aniversario del restaurante de tu mamá y la mía. Sí, lo sé. Pero es que no tengo ganas de ir. Yo tampoco. Pero me siento culpable porque el año pasado no pude ir por estar estudiando a la maestría en España. Ellos lo van a entender. Es que no puedo creer que vengamos del entierro de Nora. Es que no lo puedo creer. Yo no puedo creer que la hayan asesinado. Ni pista de los asesinos. No puedo creer que la hayan matado por defender sus derechos, por defender un ideal. Y la mataron el 8 de marzo. El Día Internacional de la Mujer. ¿Y sabes por qué? Porque es una advertencia para nosotras, para que se hacemos la lucha. No. Pero con esto no se va a detener lo que ella hizo en vida. Nosotras vamos a terminar lo que ella no pudo. Lo tenemos que hacer, Kenia. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Juntas lo vamos a lograr. ¡Jesús, María! Si ya estás en labor. ¡No, María Libertad, no! ¿Cómo de qué no? No. 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 No.